para evidencia con los estudiantes que no han podido venir. Muy bien, gracias. Recuerden que estamos recibiendo las clases de la presentación. ¡Hola, esperador! Me voy a desacelerar un ratito el micrófono para poder escuchar todo el micrófono. Les decía que, bueno, ya que estamos en casita, recuerden chicos que en casa usted tiene que hacer el caso de la mamá, al papá, y las clases continúan. No es que usted ya está en clase y no va a hacer nada. No, no. Nosotros seguimos en clase, solo que ahora la está recibiendo de manera virtual. Ahora usted tiene todavía responsabilidad con la escuelita, de cumplir con las tareas, de preguntar en el grupo qué es lo que han hecho, si le falta algo, etcétera. Entonces vamos a portarnos bien en la casa y ayudar en todo lo que podamos evitando. Mejor dicho, no evitando, sino sin salir de casa. Simplemente sin salir de casa. Usted sabe que no deben salir de casa, deben permanecer ni siquiera afuerita de la casa, del patio. Solo dentro de la casa, permanecer. Hasta que pase todo lo que está pasando y podamos nosotros retornar a las clases presenciales. Esta semana vamos a trabajar de manera virtual y esperemos que la próxima semana ya podemos regresar. Pero todo va a depender de usted. Si usted acata las disposiciones que nos dan, que es de mantenernos en casa, y mantenernos calmaditos sin estar alarmados. Haciendo caso y ayudando en casa y haciendo las tareas que usted está recibiendo por parte del docente. En este momento tiene desalvitado el micrófono para que puedan recibir el mensaje. Número uno, vamos a iniciar. Por favor, si el padre de familia que está ahí tiene prendido el televisor, radio o alguna bulla que distraiga la clase del profesor, por favor apáguenla en este momento para que su hijo o su hija pueda escuchar de manera correcta o completa las instrucciones que vamos a dar el día de hoy. Estése pendiente, por favor, también que el niño o la niña, si está en un dispositivo de computadora, o igual el móvil, no esté ingresando a otro sitio que no sea el aplicativo de Zoom que estamos en la clase. Recuerden que ellos son muy buenos, muy diestros en este tipo de tecnología. Entonces, evítelo que esté distraído por otro medio. Bueno, les voy a compartir el librito que nosotros, recuerden que ya estamos, ya hemos terminado el módulo 2 y en esta semana ahí vamos a iniciar el módulo 3. Y el módulo 3, ¿de qué trata? Vamos a proyectar, le voy a proyectar para que usted vea de qué trata el módulo 3. Veamos, veamos dónde está el módulo, se me perdió el módulo. A ver, aquí está, mira, este es el módulo 3 que usted ya debe tenerlo impreso. Si por algún motivo no lo tiene impreso, por favor, imprímalo especialmente. Ya para las clases, para las clases presenciales, la próxima semana usted ya debe tener este módulo que tiene como título My Family. My Family. Ese es el tema del módulo. Verifique ahí al padre de familia que tenga ese módulo, por favor. Si no, bueno, para la próxima ya tiene que traerlo impreso, porque ese es el que vamos a iniciar nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, mire, estamos nosotros el día de hoy 17 estudiantes. 17. ¿Sí? 17 conectados. Bueno, un poquito, casi la mitad. Vamos a continuar. Sí, yo voy a sacar mi cuadernito de borrador. Mira. El cuadernito de borrador lo voy a sacar. Yo te voy a compartir mi cuadernito de borrador que yo utilizo. ¿Sí? Y voy a poner la fecha del día de hoy. De esta manera, así como sabemos hacer en la clase. Para poder instruirle. Saque el cuadernito de borrador o de materia. Y ponga la fecha. Primerito, January, 2024. Luego el topic. Se va a hacer de family. Pero nosotros vamos a poner my family. No le vamos a dejar el family, sino my family. Porque ese es el tema de la clase de hoy. Y la clase va a ser virtual one. Así se va a llamar. Porque estamos en la clase virtual. Hágalo en este momento, por favor. Yo le espero unos tres minutitos para que usted lo escriba. Cuando usted ya termine, active el micrófono y me dice, teacher, I'm finished. Eso significa teacher y ya terminé. Ok, I'm finished. Ok, I'm finished. Muy bien, Jeremil. Vamos a esperar que otro compañerito. Ok, thank you, Jeremil. ¿Cómo se llamaba? Ya. Lo sé. No sé lo toco. No sé lo toco. No sé lo toco. Tienes que poner la fecha, el date, el topic, my family y la clase que es virtual one. No sé lo toco. No sé lo toco. No sé lo toco. Eso, muy bien. Gracias, Luis. I'm finished. Eso, gracias, Luis. I'm finished. I'm finished. I'm finished. I'm finished. ¿Cómo van los demás? ¿La misma? Alan, ¿estás terminado? ¡Estoy terminado! ¡Estoy terminado! ¡Bien! Ok, bueno. ¡Estoy terminado! ¡Estoy terminado! ¡Estoy terminado! Ok, ya veo que la mayoría ya ha terminado. ¡Excelente! Muy bien, ahora ponen atención. Les voy a cerrar el micrófono para que usted me escuche, ¿ya? Vamos a ver, le voy a cerrar. No va a poder activar el micrófono por un momentito. Entonces, como usted ya terminó, nosotros tenemos dos actividades. La primera actividad es que vamos a trabajar un poquito en pronunciación y la segunda actividad es una cancioncita relacionada con My Family. Sí, entonces vamos a primero que nada a aprender a pronunciar esta palabrita que se parece mucho al español, pero muchas veces la pronunciamos de manera equivocada. Es esta palabrita que le estoy escribiendo aquí. La voy a resaltar con color verde, la voy a resaltar para que usted note esta palabrita. Bueno, teacher, teacher, esa palabrita es fácil, ¿no es cierto? Parece que es fácil pronunciarla, ¿no es cierto? Pero hoy yo le voy a explicar que no es tan fácil. O sea, es más fácil es equivocarse que pronunciarla. ¿Por qué? Ya se la voy a explicar. Mira, te la voy a explicar cómo. Debajo de esa palabrita que está en verde, yo te voy a poner un símbolo que va a significar la pronunciación de eso. Y usted también lo va a hacer ahí en el cuadernito de mano, lo más parecido posible. Mira. Si usted se da cuenta, si la A no es A, no suena A. Nosotros muchas veces decimos family, porque lo estamos leyendo como que fuera español ahí, ¿no es cierto? Family. Pero es una palabra en inglés. Entonces, la palabra A debe sonar un sonido suave entre una A y una E. O sea, sería fe, fe. No es fa, fa, sino fe, fe, fe. ¿Se ve? Noten la diferencia. Eso por un lado. La otra es la I, que nosotros le decimos fa, mi, así decimos nosotros, pero no es I. Esto es una E suave. E, 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 E. Por eso suena fe, me. Y la última sí suena como una I normal. Es I, I. Entonces, mire la diferencia en decir family, que todo mundo pronuncia así, ¿no es cierto? Todo mundo pronuncia family, pero no es family, sino es family. Family. A ver, repítalo ahí en su puesto. Sigue activar el micrófono, no es necesario. Family. Fe, fe. Mire que aquí es E, E, E. Fe, fe, fe. Aquí es M, 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 Li, Li. Family. Family. Repítalo. Family. Family. Me voy a activar el micrófono. A ver, actíbelo. Family. 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 Muy bien. Family. 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 Ok. Ya, ahí le cerré el micrófono. Excelente. Es muy importante que los niños vayan aprendiendo que no todo lo que vemos parece leerlo como español. Suena parecido, pero no es lo mismo. Más adelante ellos ya van a aprender a leer y van a sonar como una persona nativa. ¿Por qué? Porque iban pronunciando palabra por palabra. Este es un ejemplo. Family es un ejemplo. Y hay muchas palabras que a veces lo pronunciamos como que fuera español, pero no lo es. Les recuerdo una. No quiero que la anoten, pero solo les recuerdo uno que ya lo vimos en clases anteriores. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Cómo la pronuncia usted? A ver. Quiero que le active el micrófono. ¿Cómo la pronuncia? Esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Chocolate. Chocolate. Claro, chocolate es en español, ¿no es cierto? Pues se escribe igualito en inglés. ¿Y cómo la pronuncia en inglés? Chocolate. 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 La mayoría va a decir chocolate, ¿no es cierto? De hecho, la mayoría lo va a decir así. Pero la correcta pronunciación es chocolate. 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 Escúchame primero, ¿ya? Escúchame primero. Chocolate. Chocolate. Repítalo ahí sin activar el micrófono. Chocolate. Chocolate. Mire la diferencia en decir chocolate. Es decir, chocolate. Chocolate. Lo voy a activar. Ahora sí, activa el micrófono. Chocolate. 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 OK. Chocolate. Chocolate. OK. Ya le cerré el micrófono. Gracias por la participación. Ahora, ese era un ejemplo de palabras anteriores que ya hemos visto. Entonces, por eso decía que hay muchas palabras que nosotros nos vamos enseñando en clase y tienen que ellos ir asimilando. Ok, family. Recuerden, family. Ahora vamos con la siguiente palabrita. Es esta que está aquí. La voy a poner con verde también. Escríbala usted. Y el símbolo, la simbología de la pronunciación va a ser esta que está acá. Son unos símbolos que nos ayudan a identificar la pronunciación. Miren. Así se escribe esto. Escríbala, por favor. Le doy unos dos minutitos. Ya. Ya debe haber terminado la mayoría. Mire, les explico. Ahorita no va a poder activar el micrófono para que me pongan atención. Este simbolito que está aquí quiere decir que la T y la H suenan de esa manera. ¿Y cómo suena este simbolito que parece una bolita con una cruz? Suena como la D de dado. ¿Sí? La D de dedo. Sí, igualito. Entonces quiere decir que la T y la H aquí suena da, 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 da. A ver, repítalo ahí en su puesto. Da, 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 da. Da, 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 da. Listo. Ya le cerré el micrófono. Ahora, la siguiente palabrita que está aquí, que se parece a una I mayúscula, pero es un símbolo. Este suena así. no sé si me alcanzan a ver a mí déjeme ver si usted me puede ver solo a mí sí para que usted vea cómo esto ya lo enseñé en clase está ya lo enseñamos en clase pero estoy recordando ya porque es parte del tema déjeme anclarme por aquí a ver si creo que estoy anclado ya estoy para todo ok entonces esta es una y pero no es una y como la nuestra que la nuestra zona y se abre la boquita mire mírame a mí y no esto es una y que usted se topa aquí y la boquita no se abre entonces usted debe pronunciar pero la boca no se abre mire y pronúncelo a ver y esta vaquita no se debe abrir como la y no aquí y y y y y platíquelo en casa a ver y y y yo me me topo aquí con los dedos para notar que no se abre y y ahora sí le voy a activar el micrófono activa el micrófono para que pueda participar y 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 listo le silencia a todos excelente y la última es un una S, ¿no es cierto? Entonces son tres sonidos que están aquí. Entonces el más importante es el de en medio, que no tiene que abrirse, porque la mayoría le pronuncia dis, mire dis, y no es así tiene que pronunciarle des 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 ahí estoy pronunciando toda la palabra, practique des, sin activar el micrófono, des des recuerde que la primera es da da, 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 la otra es i, 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 y la última es des 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 a ver, practique le voy a activar el micrófono ahí, actívelo des 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 excelente ya le cerré el micrófono ok si ve lo fácil lo fácil que es aprender pero también es fácil confundirlo con el español si entonces la última palabrita para poder hacer una frase si es esta que son las más comunes y las que usted siempre la domina vamos a ver si no se ha olvidado esta de aquí y esta de acá estas dos déjame ver espera un ratito ya será subrayo con verde esta de aquí y esta de acá a ver cómo cree que suena esta de aquí ya la conoce no es cierto la mayoría saben que es 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 pero esta de acá siempre se me confunden a ver la que le subrayo en amarillo cómo pronuncia usted la que está resaltada en amarillo le voy a activar el micrófono para que usted me cuente cómo la pronuncia usted a ver activa el micrófono muy bien Muy bien. Muy bien. Algunos lo hicieron bien, pero otros lo hicieron mal por ahí. ¿Por qué? Porque la correcta pronunciación es may, may. ¿Se ve? May. Ahora, ahora que ya tenemos clara esta pronunciación, nosotros ya vamos a poder leer el tema que está en el libro, miren, que le voy a poner aquí. Ahí le estoy compartiendo la primera página donde está esa foto. ¿Se ve? Esa foto donde está ahí el papito, la mamita. Y aquí el niño está diciendo la frase. This is, this is, miren que aquí se une el sonido. This is my family. ¿Verdad que no dice family? Dice family. Como aprendimos. This is my family. This is my family. Repítalo ahí en su puesto. This is my family. This is my family. This is my family. 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 Le voy a activar el micrófono para que lo diga. A ver. Actíbelo. This is my family. This is my family. Excelente. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en este momento usted? Mire lo que le voy a pedir que va a hacer. Como la mayoría debe tener el acceso al WhatsApp en este momento, ¿sí? Usted ahorita, sin cerrar el aplicativo, sin cerrar el aplicativo, usted va al grupo de WhatsApp y va a mandar un audio, un audio, donde diga esta frase. This is my family. Correctamente. Mándelo el audio en este momento. Le voy a dar dos minutos para que todos envíen el audio al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Les espero. Si por algún motivo no tiene el teléfono en la mano, bueno, le toca participar aquí nomás. O más luego cuando lo tenga. Pero hágalo en este momento. This is my family. Ok. Algunos no les está saliendo porque están dentro del aplicativo. Puede salirse del Zoom, mandar el audio y vuelve a entrar. ¿Ok? Ok, chicos. Muy bien. Muy bien. Thank you very much for your participation. Si no ha podido enviar el audio todavía, lo puede enviar más luego. Vamos a continuar con la clase. La segunda parte, que es lo que yo les prometí, que es la canción. ¿No es cierto? Ustedes sí les gustan las canciones en inglés, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Y eso no? Sí. ¿Vas? Ok. Oye, una canción bien bonita, que yo sé que a ustedes les va a gustar. La vamos a escuchar. Después de que la escuchemos, usted la va a practicar conmigo. Y luego vamos a elegir un voluntario que quiera cantar junto conmigo. ¿Ok? Ok. Entonces, para eso tiene que estar atento a la canción. Yo sé que está, usted es muy bueno para adquirir rápido la canción y pronunciar correctamente. ¿Ok? Entonces va a pedirle al mamito, al papito, que le apague todos los sonidos que estén por ahí molestándole, porque en este momento va a escuchar una canción. Después que vea la primera parte conmigo la canción, se la voy a enviar el enlace de la canción al WhatsApp para que usted la escuche desde su WhatsApp. ¿Sí? Porque a veces cuando yo comparto puede salir interferencia de ello. ¿Ok? Vamos a hacerlo de esa manera. Repito, la primera la ve conmigo, luego le mando el enlace de la canción y usted la escucha desde su teléfono. ¿Ok? Y después empezamos la práctica conmigo. Entonces vamos a ver la primera parte. Pongan mucha atención. Les voy a quitar el audio y vamos a ver el video de la canción. ¿Ok? Ahí está. Estoy compartiendo en este momento. Vamos a escuchar. Día de la mañana. Día de la mañana. Rain, go away, come again another day Mommy wants to play, rain, rain, go away Rain, rain, go away, come again another day Brother wants to play, rain, rain, go away Rain, rain, go away, come again another day Sister wants to play, rain, rain, go away Rain, rain, go away, come again another day Baby wants to play, rain, rain, go away Rain, rain, go away, come again another day All the family wants to play, rain, rain, go away Ok, ahora les voy a mandar el video y les voy a mandar en WhatsApp para que usted lo abre en WhatsApp y lo vea mucho mejor, ya lo escuche mucho mejor, ya. Así mismo les voy a dar unos dos minutos, dos, tres minutos para que lo escuche. Ya, se lo acabé de enviar, por favor, escúchelo. Yo le espero en el mismo tiempo. Ok, ahí terminó. ¿Les gustó la canción? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, piche. ¿Quiere aprenderla a cantar? Sí. Sí. Ok, vamos a aprenderla a cantar. Miren, yo le voy a compartir en este momento el cuadernito mío que yo tengo aquí virtual, ¿sí? Y la vamos a aprender a cantar. Porque en el cuadernito que usted tiene, usted la va a escribir y la, mientras la escribe, la va a aprender. La canción también. Rain, rain, go away. Así se llama la canción. Rain, rain, go away. ¿Sí ve? Vamos en el cuadernito a copiar, ponemos de tema, debajo de lo que tiene usted, pone el tema de la canción que está aquí, miren. Rain, rain, go away. ¿Sí ve? Ponga el tema Rain, rain, go away Y luego escribimos la canción Que es bien cortita, miren Rain, rain, go away Come again another day Daddy wants to play Rain, rain, go away ¿Sí ve qué fácil que es? Rain, rain, ponga el tema Este es el tema, el que está en rojo, ¿sí? Y la cancioncita aquí está Rain, rain, no de nuevo Bien ¿Más grande quieren? Sí Ya, a ver, vamos a ponerle más grande ahí Ya, ahí está, bien grande Rain, rain, go away Come again another day Daddy wants to play Rain, rain, go away Vaya copiando y practicando mientras va copiando, ¿ya? Rain, rain, go away Come again another day Daddy wants to play Rain, rain, go away Está fácil, ¿no es cierto? Sí Ya, cuando usted termina Usted va a levantar la manito en Zoom Si quiere practicar, cantarla aquí adelante De sus compañeritos, ¿ya? Yo sé que hay chicos que son muy buenos En esto de la música, a ver Mientras tanto le voy a seguir cantando Rain, rain, go away Come again another day Daddy wants to play Rain, rain, go away Miren que esta palabrita se pronuncia Rain Y se repite aquí Rain, rain, rain Y luego viene go Go Y luego viene away Y suena Rain, rain, go away ¿Sí ve? Fácil, ¿no es cierto? Rain, rain, go away Luego viene come Come Again Again Another Another day Come Come again Another Day ¿Sí ve? Facilita la canción Rain, rain Go away Come again Another Day Daddy Wants to play Rain, rain Go away Ya debe saber Si es la de memoria A ver, vamos a ver Cuál de los estudiantes Que termina rápido Quiere participar Rain, rain 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 Go away Come again Another day Daddy Wants to play La frase ¿Ya? ¿Quién terminó? A ver Yo La frase Voy a cantarla Ok, vas acá A ver ¿Quién me dijo? Levante la manito del sur Si puede levantarla La manito del sur Para que me salga Ah, Jorge A ver Vamos a Voy a desactivar El micrófono otra vez Espérame Jorge Para que repita ¿Ya? A ver Vamos a ver Otro participante Que quiera hacerlo Están copiando todavía Yo les espero No hay problema ¿Sí? Very good Jorge Rain, rain Go away Come again Another day Daddy Wants to play Rain, rain Go away Rain, rain Go away Come again Another day Daddy Wants to play Rain, rain Go away ¿Quién más terminó de copiar? A ver ¿Cómo vas Jeremia? ¿Ya? Luis Fernando ¿Ya terminamos? Fiorella Scarlett Silvia Dylan Benjamín Angie Alan Muy bien Muy bien Yo sé que se mueven un poquito Los niños Tenente ¿Qué? Sí A ver ¿Quién quiere cantar? Luis ¿Quieres cantarla? ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí 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 Vamos a cantarla conmigo Luis A ver Activa tu micrófono Después de mí Tú repites ¿Ya? Actívalo 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 El micrófono ¿Ya? A ver Después de mí Repite Rain, rain Go away Come again Another day Daddy Wants to play Rain, rain Go away Rain, rain Si la practicamos varias veces Nos va a salir bien A ver ¿Quién quiere cantar? Muy bien ¿Quién más quiere cantar? Levante la manito A ver A ver Romina Romina quiere cantar A ver Solo Romina va a activar el micrófono A ver Romina Vas a cantar conmigo ¿Ya? Activa el micrófono Romina A ver Después de mí Repite ¿Ya? Fuerte Yo voy a decir Oración por oración A ver Rain, rain Go away Come again Come again Another day Daddy Daddy You play Okay Rain, rain Go away Okay Ok, muy bien Romina Miren Gracias Romina Cierrenme el micrófono por favor Vamos a ver ¿Quién más está ansioso por participar? Por ahí lo veo Jorge, Romina, Luis Fernando Por ahí Jeremia Es esta que quiere alzar la mano Por ahí le veo esa manito que se le alza Solita A ver ¿Quién más? Por aquí Fiorella, a ver Fiorella, eso Fiorella Muy bien, a ver Fiorella, activa el micrófono Solo Fiorella A ver Fiorella Solo Fiorella Ya después Jeremia Ok, activa el micrófono Fiorella Eso, lo repiten después de mí Rain, rain, go away Again Rain, rain, can go away Come again another day Acá, acá Fiorella Acá Fiorella, míreme a mí, ya Vamos a hacerlo otra vez No le mire a la mamita A mí mírenla, ya Rain, rain, go away Come again another day Daddy wants to play Ok, gracias Gracias Fiorella Vamos a A practicar un poquito más, ya Para que no salga No nos va a salir la primera Tenemos que escucharla varias A ver, vamos a ver ¿Quién dijo yo por ahí? Jeremia A ver Jeremia Active el audio Solo Jeremia Active el audio ¿Quién dijo? ¿No fuiste tú Jeremia? Que veo esa manito Que se te alza solito No A ver ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Por ahí Ah, ya sé ¿Quién dijo yo? Alan dijo yo Ya sé Yo le escuché clarito Uy, se corrió Alan Se cayó de la silla ¿Qué pasó Alan? A ver Alan Activa el micrófono Vas a cantar conmigo, ya Yo lo digo Y después tú lo repites ¿Vale? Escuche Escuche primero Rain, rain, go No, no Alan Escúcheme Yo termino Y usted repite, ya No canta junto conmigo Usted me escucha Yo termino Y usted repite A ver Rain, rain, go Tienes que escuchar Tienes que escuchar Tienes que escuchar Lo que el profesor dice Y tú repites Así como hacemos en clase Primero me escuchas Y tú repites Luego espera que yo Cante la otra Y repites Y así, ¿ok? Vamos otra vez A ver Rain, rain, go away Dale tú Rain, rain, go away Rain, rain, go away Come again another day Come again Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sebastián A ver Sebastián ¿Ok? Ok A ver Sebastián Tiene el micrófono Cierra Alan el micrófono Ok A ver Sebastián Repite después de mí ¿Ya? Rain, rain, go away Rain, rain, go away Come again another day ¿Te te digo no duro? No, no Come again another day A ver Otra vez desde el inicio ¿Ya? Miren Rain, rain, go away Come again Come again Come again Por ahí Déjeme ver un ratito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Estoy con Matías ¿Dónde estás? Voy a mí Perdón Cierra el micrófono Solo estoy con Sebastián Por favor ¿Sí? Cierra el micrófono Ya Solo con Sebastián A ver otra vez Sebastián Rain, rain, go away Me están interrumpiendo A ver Por favor No Le acabo de saber No Actívenme Sebastián El micrófono Se lo cierre nuevamente ¿Ya? Actívanmelo Ya Otra vez Sebastián Rain, rain, go away Rain, rain, go away Come again Another day Go away Go away Daddy Wants to play Daddy Wants to play Esa voz Esa voz no es de Sebastián ¿Quién está interrumpiendo? Jeremías 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 Por favor Usted se está entendiendo Que estamos trabajando Solo con Sebastián Ya le voy a dar su turno Otra vez Sebastián A ver Sebastián Rain, rain, go away Rain, rain, go away Come again Another day Daddy Wants to play Rain, rain, go away Rain, rain, go away Thank you Sebastián Very good Ahora sí Jeremías A ver Ahora sí te toca Yo sí te dije Que estabas ansioso No, no No, como que no Estabas ansioso A ver Activa mi micrófono Activa mi micrófono A ver Solo Jeremías Nadie interrumpe Jeremías Repite después de mí Ya Rain, rain, go away Rain, rain, go away Come again Another day Come on, rain Rain, rain, go away Daddy Daddy Wants to play Daddy Wants to play Daddy Wants to play Rain, rain, go away Come on, rain Rain, go away Thank you very much Muy bien chicos Gracias por su participación Muy bien Miren lo que van a hacer ustedes En casa Ya Les voy a indicar lo que van a hacer en casa Ya A ver Miren Lo que van a hacer en casa Les voy a compartir En el libro que ustedes tienen ahí Tienen de family Más abajito Tienen algunos miembros de la familia Más abajito En la página 3 En la página 3 Usted puede ver que tiene ahí Father Tiene mother Tiene sister Tiene brother Tiene grandfather Padre y grandmother 6 miembros de la familia ¿Qué es lo que va a hacer usted? En este momento voy a compartir también el cuadernito que estábamos trabajando ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted va a ir al cuadernito Y va a hacer nuevamente la canción Aquí por ejemplo Está la canción con daddy Daddy Por eso les puse con azul ¿Sí? Quiere decir que la canción se repite y solo se cambia ahí Entonces yo le voy a poner una La fotito Le voy a pegar A pegar del daddy El daddy es el father Es una forma de decir papito ¿Ya? El daddy ¿Sí? Entonces yo le voy a pegar O le voy a dibujar ¿Sí? Le voy a dibujar ahí al ladito Y le voy a Va a quedar de esta manera Mire, observe En un segundito Mientras le activo aquí Ya Le va a quedar así La canción Y al ladito Le va a dibujar O pegar el daddy ¿No es cierto? Ahora Va a hacer nuevamente la canción Le va a hacer escribir al niño De esta manera Mire Rain, rain Go away Otra vez ¿No es cierto? Come again Another day Pero ahora ya no va a decir daddy Ahora va a decir sister Uno de los miembros de la familia Que le mostré la imagen Entonces Sister Want to play Rain, rain Go away ¿Ok? Entonces coge la imagen del sister La dibuja o la pega Allá al ladito de la canción ¿Sí? Porque esa canción Le pertenece a la sister Ok Mire como queda Queda así Cada miembro de la familia Con su cancioncita Solo cambia donde está marcado en azul Daddy, sister Ahora le toca hacer Ahora le toca hacer usted Con cual Con mother Con grandfather Con grandmother Ok ¿Está entendido hasta ahí La clase Lo que tienen que hacer? Lo que es el cuaderno de materia En el cuaderno de materia Debe pasar lo que hemos hecho el día de hoy ¿Sí? La clase también se la voy a mandar grabada Más luego Para que la pueda volver a revisar ¿Sí? Lo que hemos hecho el día de hoy Ok Vamos a activar el micrófono Porque nos van Perdón Las cámaras Porque nos vamos a despedir Vamos a ver Gracias Gracias Ok Gracias Bye 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 Por favor Pueden ver mucho Platiquen bastante en inglés Gracias Chao Alan Bye Una canción Próxedra Próxedra Una canción Bye Bye Goodbye Bye, 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 bye.